Mi querido doctor, ¿qué le pasó a la niña? Se volvió, nada más, todo bien. Conversemos un ratito, mi querido. Bueno, por aquí también el doctor Roberto Gilbert. Me da gusto verlo por acá. También felicitando a los artesanos en su día clásico. ¿Cómo le va, mi querido doctor? Felicitaciones de todo corazón. Son ellos los que elaboran con sus manos y hacen grande esta ciudad. Y no se diga nuestro querido país Ecuador. Mis sinceras felicitaciones para todos los que movemos las manos. Nosotros también somos artesanos en el ser humano. Mis sinceras felicitaciones, mi respeto, que sigan con esa pujanza. Porque no hay edad para dejar de trabajar. No es que te jubilaste y ya deja de trabajar. El que deja de trabajar se muere. Un abrazo, felicitaciones y buen domingo a todos. Telenorte 24. La televisión de Ecuador se ve en todas partes.